Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Overwatch Esta vez vamos a jugar un poquito de soldadito Que la verdad me apetece Porque le jugué una partida y ya esta Osea tal cual Y me gusto además Osea es muy facil de usar Ya lo enseñe creo Y si no pues esta es la primera Ya os consta Uy va Vamonos No me gusta la del hielo tío No me gusta pero nada Ey va te han dejado sola Bueno pues nada Ey puta de hielo Esta me mata tío Bueno me lleva a las geles Que asco da tío la Mei Osea me da mucho asco mira Tío como es posible que te deje tanto tiempo ahí en el sitio Hemos empezado mal Hemos empezado mal muy mal Bueno vamos para allá Despiramos por detrás Hostia la del hielo Hostia Si fuese la del hielo solo Y la del hielo Me la he comio Me la he comio Holy shit Vamos Pero no te lo lleves para allá Retardes Te estamos ayudando Ya es la chica esa Ya es la chica esa Vamos para allá Vamos para allá Oli Ey what the fuck Tengo el lucio No vamonos No me gusta No me gusta la del hielo Esperad Vamos a intentar liarla No 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 Puta del hielo Es que es una puta Si te lo digo Esa cerquilla esa Ohhhh Pensaba que me lo iba a poder marcar ahora con la ulti Pero claro Tenia que haberla pillado yo primero desprevenido 6-2 vamos De todas maneras así con las risas Lucio Vamos a ver Nunca hay en la espalda Vale una Otro por aquí La tocamos un poquito Y estamos a un fire eh Ey por aquí no se va Vamos a subir otra vez Eh asquito No tío no Pues nada vamos a ver si por aquí debajo podemos llegar hasta otro lado Para tocar la polla a la señora torreta Uff encima le ponen escudetes Pues no no se puede llegar hasta otro lado No por aquí si Corre Vale aquí La habrán matado yo Me cago en la puta Y me mata la franco tío Osea No pueden dar tanto ajo Se están centrando ahí en recindir a la torreta tío Que esto me da eso venga va Oh Oh pa'lante Oh Eh que me como las cositas No tenia que haber bajado 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 Vamo pa' arriba Sigue esta viva Vale Nuten Esa vuelta atrás Madre niño ¿Dónde está nuestro tanky? Hostia Vamos a matar a alguien, ¿no? Eso es Vamos a ver si conseguimos la ulti y la haríamos por aquí Creo Deberíamos poder Vale Ahora quizás no deberíamos poder ¿Hemos dado a alguien? Ahora, ahora, vamos para adelante Vamos para allá Madre mía, ahora sí que me la he marcado Eh, que les ha resucitado la puta de esta Gatamos a esta Sí Y ganamos Ganamos Niño Y ya de paso pues me llevo a este, ¿no? Pues no, no me llevo a este pero salí en la jugada ¿De quién es la jugada? No es del Tito, Kike O sea O sea No vemos la jugada 8A, 2 3 3 3 Anda, votarme a mí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea ¿Hola? Esto, esto, esto no puede estar pasando O sea, me voy a meter a los mejores momentos Bueno, nos hemos hecho una racha de 21 21, 3 O sea, muy buen gameplay, la verdad Muy buena partida Dos medallas de oro en la partida O sea, por favor Hola Vamos a darle a la partida Abandonamos la partida Vamos a darle a mejores momentos Y vamos a ver nuestra jugada No la mierda que han puesto A ver si... Cambia la cosa Ahí está, jugada estacada Maniac Esta es la que tenían que haber puesto en realidad Míralo Mirad Uno Dos Además de casi todo entero Tres Y Cuatro O sea, por favor Oli 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 Juegazo Estoy encantado con él, la verdad Y bueno, gente Un placer Y hasta el siguiente vídeo Espero que Vosotros penséis que la jugada estacada Merecía ser la mía Porque si no ¡Fuera del canal, hostia! ¡Adiós!